¿Puedes creer que me voy a casar? ¿Por qué no? Me lo acaba de dar. ¿Quieres que se lo regrese? ¡Estás tarada! ¡Ese primer hombre que me pide matrimonio! ¿Quieres que lo deje ahí? ¡Estás pendeja! ¿Todo bien, Taroncito? Sí, mi hija, todo bien. Tenemos que fijarnos fecha de la boda ahora mismo. No, no, mi amor, no, no hay que precipitarnos. Además, tengo que...